Hola, a lo largo de la historia cada sistema político desarrolla y aplica diferentes dispositivos para el control de los recursos y las personas. Estos dispositivos han mostrado ser más o menos efectivos para materializar el poder de los grupos dominantes y algunos de ellos han venido aplicándose en sociedades más recientes. Por esta razón vamos a revisar brevemente la estructura y la dinámica del poder en algunos de estos sistemas. Nuestro propósito no es en ningún modo hacer una cronología del poder, sino llamar la atención sobre algunos de los momentos de la historia que han dejado su huella sobre nuestros sistemas políticos actuales. En esta corta presentación revisaremos brevemente la estructura y la dinámica del poder en las sociedades esclavistas. Las sociedades esclavistas se caracterizan porque resuelven su subsistencia y obtienen su riqueza del trabajo forzado que realizan los esclavos para sus amos. Aunque hubo esclavitud en varias culturas antiguas, nos centraremos en Grecia y Roma. Los esclavos cultivan la tierra, hacen el trabajo que les exigen sus dueños y desarrollan las actividades domésticas. Ser rico y vivir bien depende de tener esclavos. Los esclavos son el recurso más apetecible, pero la gente no se deja esclavizar tan fácil. Las sociedades esclavistas debieron desarrollar sus dispositivos de control y para ello se basaron especialmente en la fuerza bruta. Para asegurar la provisión de esclavos se organizaron guerras de rapiña donde expediciones de mercenarios financiados por un comerciante invadían otros pueblos y a sangre y fuego se apropiaban de los sobrevivientes para venderlos como mercancía en los mercados de esclavos. Pero una cosa es apropiarse de los esclavos y otra mantenerlos bajo control. Para lograr este fin, las sociedades esclavistas de Grecia y Roma desarrollaron otros dispositivos que veremos a continuación. Las sociedades esclavistas de la antigüedad desarrollaron diferentes dispositivos para el control social que utilizamos aún en nuestros días. En las diapositivas siguientes destacaremos inicialmente algunas características del poder en el sistema esclavista griego y luego miraremos los dispositivos de poder en el imperio romano. Aunque en la Grecia antigua hubo hombres libres que cultivaron sus tierras y se dedicaron a sus negocios, la gran carga económica estuvo en manos de los esclavos. Tal vez desde la escuela nos hayan transmitido una imagen idealizada de aquella Grecia clásica caracterizada por la belleza de sus obras de arte y la profundidad de su filosofía. Pero no podemos olvidar que esta era también una sociedad profundamente clasista que se alimentaba del comercio de esclavos. La sociedad griega diferenciaba muy claramente los amos vencedores de los esclavos sometidos, a pesar de que estos últimos eran con frecuencia más numerosos. No tenemos buenas fuentes al respecto, pero se cree que en la Atenas de Pericles cerca del 60% de la población estaba conformada por esclavos. Para mantener en la esclavitud a tanta gente, los vencedores y terratenientes de algunas ciudades griegas conformaron una élite que siguió apoyándose en el látigo, las cadenas y los castigos físicos, pero que se ideó además otros dispositivos muy efectivos. Entre ellos, la figura de la ciudad-estado, la democracia y la politeía. Las ciudades-estado de los griegos eran comunidades relativamente pequeñas, pero independientes, que habitaban un territorio más o menos bien definido y estaban unidas por lazos comerciales y culturales. El control de la ciudad-estado estaba en manos de un grupo de hombres libres y dueños de esclavos, que de esta forma se protegían mutuamente frente a enemigos externos y rebeliones internas. Para fortalecer su poderío y reducir los conflictos entre ellos, los hombres libres que gobernaban la ciudad de Atenas desarrollaron un sistema denominado democracia que les permitía participar en las grandes decisiones. A los griegos debemos la figura de la democracia. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este dispositivo no permitía la participación de las mujeres, ni de los niños, ni de los extranjeros y mucho menos de los esclavos. El tercer dispositivo era la politeía, una palabra difícilmente traducible al castellano, pero que podría significar algo así como fundamentación constitucional de la sociedad. La politeía era un conjunto de principios racionales y normativos que no solamente fundamentaban las leyes, sino también la organización del gobierno. Estos dispositivos pasaron a la historia y van a inspirar los dispositivos de nuestros sistemas políticos actuales. Los griegos desarrollaron además una racionalidad muy elaborada para justificar y mantener su sistema político. Su discurso político fue tan sofisticado que muchas de sus palabras se han incorporado a nuestro lenguaje actual. Para ellos, la política, como ejercicio del poder en el marco de la polis, era muy valorada y los grandes filósofos dedicaron amplios tratados a defenderla. Participar en política era una virtud y un privilegio. En el apogeo cultural de la Grecia clásica, los hijos de los hombres libres aprendían desde niños ética y política. El políticos era aquel hombre libre, interesado por las cosas de la polis y capaz de participar en su gobierno, un atributo que se tenía en gran estima. Por su parte, el idioticos era aquel individuo que sólo se interesaba por sus asuntos individuales. Este término fue adquiriendo con el tiempo la connotación peyorativa que tiene hoy. A mediados del siglo I antes de nuestra era, Roma había consolidado su conquista del Mediterráneo y se había expandido a casi todos los países vecinos, esclavizando algunos y sometiendo a todos. Sus guerras de expansión abastecieron de esclavos al imperio y fortalecieron su dominación. Su sistema político se nutría de la fuerza bruta y consolidó una casta de vencedores que se agruparon para defender sus propios intereses. Los intereses de los vencedores dieron lugar a privilegios o prerrogativas, condiciones especialmente ventajosas para los ciudadanos romanos que no se aplicaban a los esclavos ni a los pueblos conquistados. Para asegurar estos privilegios, los romanos vencedores desarrollaron varios dispositivos, algunos de los cuales dejarán como legado a las generaciones futuras. En primer lugar, fortalecieron el poder del Estado como instancia de dominación y consolidación de los privilegios del vencedor. El Estado romano tenía el monopolio de la fuerza y la usó en contra de los extranjeros, los esclavos y los opositores internos. Pero la fuerza bruta podía ser insuficiente y la clase romana vencedora, especialmente inteligente, va a utilizar el poder del lenguaje como instrumento político. Utilizando con astucia el lenguaje, desarrollarán el derecho, un dispositivo muy sofisticado constituido por normas, leyes y razonamientos que se consideraban más ciertos y legítimos que la realidad misma y cuyos argumentos se imponían a las acciones de las personas. En esencia, los principios del derecho romano defendían los privilegios de los amos y aseguraban la sumisión de esclavos, mujeres, niños y extranjeros. Utilizando un lenguaje particularmente sofisticado, el derecho romano pretendía asegurar la propiedad del hombre libre y las prerrogativas de los vencedores. A partir de entonces, muchas sociedades retomarán el derecho romano como un conjunto de normas incuestionables donde la vida cotidiana de las personas tendrá que ajustarse al lenguaje jurídico. Unas palabras finales sobre el derecho como dispositivo político para el control social. En principio, el derecho romano fue impuesto por la fuerza de los vencidos. Posteriormente, otros sistemas políticos lo adoptarán como una forma natural de controlar la dinámica social y como un dispositivo político especialmente eficaz. Por su parte, el lenguaje jurídico se va a presentar ante la sociedad como un discurso estrictamente racional y neutral, aunque en el fondo materialice el poder de los grupos hegemónicos consagrando sus privilegios individuales y particularmente su pretensión de apropiarse de los recursos más preciados del grupo. El lenguaje del derecho convertirá también la norma en el centro del proceso político, tanto en regímenes autoritarios como participativos. Esperamos que esta presentación le haya dejado algunas reflexiones e interés por profundizar en el tema. En próximas sesiones revisaremos otros sistemas políticos. Por el momento le invitamos a analizar con su tutor los contenidos descritos y su influencia sobre nuestras organizaciones sociales actuales.